Hola Bogotá, hola Colombia, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de poder acompañarlos para presentar ProPlay de PlayMobil Pro. ¿Qué es? Es una metodología que te ayuda a solucionar problemas complejos de manera creativa a través del juego. En esta sesión vamos a platicar acerca de sus aplicaciones y sus alcances. Si nos puedes acompañar, será de mucha felicidad para nosotros. Jugaremos y exploraremos la metodología. Nos vemos pronto. ¡Gracias!